¿Qué es la guerra nuclear? ¿Qué es la guerra nuclear? Las bombas convencionales de la Segunda Guerra Mundial se conocían como arrasadoras. Llevaban 20 toneladas de TNT. Podían arrasar una manzana. Todas las bombas arrojadas a todas las ciudades en la Segunda Guerra Mundial llegaron aproximadamente a 2 millones de toneladas de TNT. 2 megatones. Coventry, Rotterdam, Dresden y Tokio. Toda esa muerte que llovió desde los cielos entre 1939 y 1945. 100.000 bombas arrasadoras. 2 megatones. Hoy en día, 2 megatones es el equivalente a una sola bomba termonuclear. Una bomba con todo el poder destructivo de la Segunda Guerra Mundial. Pero existen decenas de miles de armas nucleares. Las fuerzas de bombardeo y proyectiles de la Unión Soviética y de los Estados Unidos tienen ojivas apuntando a más de 15.000 blancos ya designados. Ningún lugar del planeta está a salvo. La energía contenida en estas armas, genios de muerte que esperan pacientemente a que froten las lámparas, suman mucho más de 10.000 megatones, pero con la destrucción concentrada eficientemente, no en un lapso de 6 años, sino de unas cuantas horas. Una bomba arrasadora para cada familia en el planeta. Una Segunda Guerra Mundial, cada segundo, en el curso de una tarde perezosa. La bomba arrojada en Hiroshima mató a 70.000 personas. En un intercambio nuclear total, en el paroxismo de muerte global, el equivalente a un millón de bombas como la de Hiroshima serían arrojadas sobre todo el mundo. Pero en tal intercambio no todos morirían por la explosión y la lluvia de fuego, así como la radiación inmediata, sino que habría otras agonías. La pérdida de seres queridos, las legiones de los quemados, los cegados y mutilados, la falta de cuidados médicos, epidemias, pestes, la radiación de larga vida envenenando la tierra y el agua, la amenaza de tumores, los mordinatos y niños deformes. Y la sensación sin esperanza de una civilización destruida para nada, el saber que lo podíamos haber evitado y no lo hicimos. El equilibrio global del terror, promovido por los Estados Unidos y la Unión Soviética, tienen como reeles a todos los ciudadanos de la tierra. Cada lado sondea persistentemente los límites de tolerancia del otro. Como la crisis cubana de los proyectiles, las pruebas de armas antisatélites, las guerras de Vietnam y Afganistán. Los sistemas militares hostiles están trenzados en un horrendo abrazo mutuo. Cada uno necesita al otro. Pero el equilibrio del terror es un frágil equilibrio con muy poco margen para errores de cálculo. Y así el mundo se empobrece gastando medio millón de millones de dólares al año en preparativos para la guerra. Y empleando tal vez la mitad de los científicos y altos técnicos del planeta en esfuerzos militares. ¿Cómo podríamos explicar todo esto a un desapasionado observador extraterrestre? ¿Qué cuentas podríamos rendir de nuestra administración del planeta Tierra? Hemos escuchado los razonamientos ofrecidos por las superpotencias. Sabemos quiénes hablan a favor de las naciones. Pero ¿quién habla a favor de la especie humana? ¿Quién habla a favor de la Tierra? ¿Quién habla a favor de la Tierra?